Cumbia para el valle Nos vale pura madre Cruzando el pinche río De ese chiquillo Del otro lado Mexicano Representando De ese chavalo El chobachando Las nenas bailando Bien chato fumando Fuga pa' la playa Viéndote da y nalga El party no para Cerveza helada Échale chingazos Como la chamba Roleando la hierba De la pura buena Bailando la rola Ponte en la bola Se mueve como chola Sale pa' Macallen Las nenas que no falten Motita me la traje Te lleva en un viaje Cumbia para el valle Cumbia para el valle Cumbia para el valle R así La playa Tareje 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 Gracias por ver el video.